En este año de la misericordia estamos practicando las obras de misericordia y dar de deber al sediento es una de ellas. En la arquidiocese de Cali hemos querido enmarcar esta obra de misericordia en el sentido de valorar el recurso del agua como un recurso preciado, en el no desperdicio, en la utilización óptima de este recurso. Así que los invitamos a todos a que valoremos este recurso y le demos un uso adecuado. Cali se viste de misericordia.